Tras más de dos meses alejada de las pantallas de Telemundo, Adamari López ya tiene fecha para regresar a un nuevo día. La carismática presentadora y actriz puertorriqueña retomará su labor al frente del matutino de la cadena de habla hispana junto a Rasel Díaz, Marco Antonio Regil y Héctor Sandarti el lunes 7 de enero, justo después de que terminen las fiestas navideñas. La noticia la dio a conocer la propia Adamari este viernes a través de un video que se transmitió durante el programa. Hola, hola, besitos a todos mis compañeros los quiero tanto y deseo pronto regresar a un nuevo día, pero bueno la espera realmente ya terminó porque tengo fecha para regresar. El día 7 de enero voy a estar compartiendo nuevamente con toda la familia de un nuevo día, informó López quien aún se encuentra recuperándose en su casa de una fuerte influenza que contrajo meses atrás. Gracias a Dios me he podido recuperar muy bien y todavía me faltan unos días más para estar completamente sana, pero ya estoy lista para regresar, disfrutar las mañanas y compartirlas con cada uno de ustedes. Así que los espero el día 7 de enero con muchísimas sorpresas para todos ustedes con muchísimo cariño, agregó la copresentadora de un nuevo día. Suscríbete a nuestro boletín la que fuera villana de la exitosa telenovela Gata Salvaje aprovechó una vez más la ocasión para agradecer a todos por las muestras de cariño que ha recibido a lo largo de estos casi tres meses en los que ha estado muy enferma y su salud se ha visto gravemente afectada. Gracias por sus oraciones, gracias por estar pendiente de mi salud. Ya prontito voy a estar con ustedes, los quiero mucho y nos vemos el 7 de enero, expresó con una amplia sonrisa dibujada en su rostro. Ya estamos contando los días para verla nuevamente en pantalla. ¡Suscríbete al canal!